De esta manera, quedó oficialmente inaugurado el nuevo sistema de paneles solares instalados en la escuela ubicada en Pérez Celedón. La mañana del jueves 12 de febrero, se realizó la inauguración oficial del proyecto, el cual es de mucha importancia para el centro educativo y estuvo llena de mucha alegría. Sí, de verdad que para la comunidad, para nosotros como docentes, es un gran orgullo, es un gran ejemplo que damos a los niños y vale la pena este tipo de esfuerzo. Dejar claro que estos esfuerzos se hacen en conjunto, es la unión comunal la que puede lograr estos grandes objetivos. Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía de radiación del sol. En este caso, la institución utilizarán paneles fotovoltaicos, que están formados por numerosas celdas que convierten la luz en energía. Ok, a esta escuela se le instalaron lo que fueron 10 paneles solares. Estos 10 paneles solares son para generar, para cubrir un consumo de 210 kWh, que es para un consumo de 30 mil colones de pago de la electricidad. Aparte de eso, se instala lo que es un inversor, que es una nueva tecnología. Antes los paneles solares se instalaban con baterías, ahora todo es más tecnológico. Ponemos un medidor especial, ese medidor es conectado a la red y ahí lo utilizamos al máximo lo que es la energía. La Junta Educativa de la Escuela trabajó en muchas actividades para poder realizar este sueño. El costo del sistema ronda los 4 millones de colones.